El Frente Amplio convocó al Parlamento a Heber, Garcé y Ferrés por el caso Azteciano. La bancada del Frente Amplio informó que la semana que viene citará en régimen de Comisión General al Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, al Director de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcé, y al Prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, para que brinden información sobre el caso de Alejandro Azteciano, el ex Jefe de Seguridad Presidencial. De acuerdo al reglamento, las autoridades de presidencia no están obligadas a comparecer al Parlamento, como sí lo están los ministros. Pero la senadora Frente Amplio, Lilián, que chichan, dijo que espera que acudan. Nosotros queremos que comparezcan y nos parece que es imprescindible que comparezcan tanto Álvaro Garcé como el doctor Ferrés. Por supuesto, pueden o no pueden venir, no están obligados como sí sucede con ministros. No tenemos dudas de que seguramente se hagan presentes las dos personas, que sí, formalmente serán invitadas, pero políticamente sentimos que tienen la responsabilidad de estar presentes. Los legisladores del Frente Amplio detallaron en una conferencia que se les pedirá, entre otras cosas, información sobre la identidad de las personas requeridas por Interpol por haber usado pasaportes uruguayos falsos. El senador Alejandro Sánchez calificó de inverosímil lo explicado hasta ahora por las autoridades. En primer lugar, estamos convencidos de que las autoridades de la presidencia van a venir, porque sería un nuevo escándalo si no viniera el prosecretario de la presidencia y no compareciera tampoco el doctor Garcé. Esto ha sido un escándalo nacional e internacional y ha generado muchas dudas con respecto a la explicación que dio el Poder Ejecutivo hasta ahora. A nosotros nos parece muy inverosímil que nadie del Poder Ejecutivo conociera, de alguna manera, los antecedentes de esta persona. Una persona que estuvo presa y que nadie del entorno del Partido Nacional supiera que estaba presa. Según los datos de un nuevo relevamiento de la Usina de Percepción Ciudadana, que entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre consultó a la población qué opina sobre este caso, 77% de las personas entiende que el episodio afecta negativamente la imagen del gobierno. La cifra no varía demasiado cuando se consulta específicamente sobre si afecta la imagen del presidente, Luis Lacalle Pou. En este caso, 70% cree que la afecta, mientras que 22% considera que no es así, 3% desconoce el caso y 5% no sabe o no contesta. A su vez, 65% cree que Astesiano tenía cómplices dentro del gobierno, mientras que 19% consideró que actuó sin que nadie lo supiera, 16% no respondió a la consulta.